¡Suscríbete! Es cierto, es como si jugaras 8 porque obviamente tienes 4 de ventaja pero no te puedes fiar Es verdad que el Madrid, después de este varapalo, lo va a concentrar todo en la Champions y seguramente muchos jugadores mentalmente desconectarán de la Liga justamente para no forzar la máquina y poder lesionarse en un partido de Liga que les prevenga de jugar la Champions que es un torneo que el Madrid ve que sabe competir y que lo puede ganar porque lo puede ganar puede ganar la decimoquinta sin ningún problema, pero es igual bueno, sin ningún problema, no, tiene que eliminar al Chelsea seguramente luego al Bayern o al Manchester City y luego ganar la final, a ver, le queda un cacho pero el Madrid sabe competir esta competición es la realidad, se ponen las pilas y dan otro tono competitivo en tal o eso o el Barça es la criptonita del Real Madrid Bueno, vamos a hacer rápidamente un análisis en frío del partido de ayer y luego en otros vídeos de hoy haré un poquito lo que me parece una sinvergüenza lo que estoy viendo en muchos entornos y sectores del Real Madrid mezclando con Negreira hablando de jugadas polémicas del VAR por ejemplo cuando Gaby le da el empujón a Ceballos por detrás que efectivamente para mí eso es tarjeta maria o incluso roja pero claro resulta que los del Madrid ven ahí una mano negra claro, ahí no entra el VAR y cuando Ceballos le tira del pelo a Gaby en la Supercopa de España donde estaba el VAR es que al final por cada jugada que les mosquea hay otra jugada en el otro lado es que por cada jugada que te mosquea del arbitraje contra de tu equipo yo te encuentro otra que te favorece a ti exactamente igual que la que te estás quejando entonces tenemos un problema de tergiversación aquello de la objetividad y de que yo soy más listo que tú y porque tal no, al final todo el mundo lo que hace es berrear y ladrar y nadie por eso yo que me he llevado muchos palos por decirlo señores los barcelonistas nos tenemos que olvidar de los arbitrajes y lo he dicho antes de lo del Negreira y me he llevado muchos palos aquí en Barcelona de mucha gente que hasta me ha dedicado vídeos para decir que yo claro, que yo no quería ver los atracos del Madrid claro, ahora estos que me criticaban a mí con esto de Negreira ¿dónde están? ¿dónde se han metido? a ver que me entere yo ahora ¿dónde se han metido? claro ¿qué pasa? no se puede hablar así de los árbitros no se puede hablar ahora de que ahora el Madrid no cree en el sistema claro, porque sigue habiendo alteraciones de la competición a pesar de que ya no está Negreira que le hacen pensar claro que el sistema siempre ha estado podrido a favor del Barça claro y el año pasado cuando ganan la Liga con 16 puntos de ventaja ¿dónde está la alteración? ah que es que esta alteración solo se produce cuando pierden hostia qué conveniente ¿no? o sea cuando pierdo la Liga en marzo qué conveniente que ahora resulta que está tergiversado señores de la prensa en la primera vuelta de la Liga al Barça no le pitan por lo menos 7 penaltis de libro que no entra ni el VAR no entra ni el VAR penaltis clarísimos a Lewandowski contra el Rayo Vallecano penalti clarísimo a Valde contra el Cádiz bueno otro penalti clarísimo un poquito menos claro a propio Lewandowski en el Rayo Vallecano penalti de Carvajal a Lewandowski en el derbi en el Bernabéu diría que el tercer gol de Rodrigo en el Bernabéu es en fuera de juego señores esos son errores en contra del Barça el gol anulado ayer a Ancensio no es un error no es una conspiración el gol anulado al Athletic Club de Bilbao el otro día no es un error no es una conspiración es que son aciertos es que están empezando a discutir aciertos esto ya es el colmo están hablando de conspiración cuando el Bar acierta entonces en realidad en realidad lo que te hace alertarte es decir pero esta gente a que estaba acostumbrada esta gente a que estaba acostumbrada que los errores que se corrigen ahora resulta que los ven mal ah que estarían acostumbrados a que esos errores no se corrigieran a que al Barça saliera perjudicado por no corregir errores que ahora se están corrigiendo y que curioso ayer termina el partido y hay una tangana nuevamente que curioso que siempre que el Madrid pierde contra el Barça no se quedan para ver como el Barça ofrece el trofeo el Barça sí siempre que pierde el Madrid hay tangana al final del partido acordaros de los partidos de Mauriño pero ayer hubo otra tangana siempre que el Madrid pierde hay tangana colega siempre hay mal rollo cuando el Barça pierde los jugadores se van a su vestuario parece que no pasa no pasa a mayores pero siempre recuerdo otro clásico que también perdió perdió el Barça y Modric haciéndole el gesto a Gerard Piqué siempre siempre que el Madrid pierde los jugadores del Madrid montan pollo siempre siempre no saben perder directamente y ahora y bueno la prensa y te cuento y muchos sectores del madridismo que en lugar de pensar cómo es posible que desde el Bernabéu ahora el Barça te saque 15 puntos y prácticamente te sentencie la Liga en marzo ahora te están diciendo no no que lo que hay que hablar es de Negreira pues hablar de Negreira si por mí hablar todo lo que queráis de la parte extradeportiva porque yo lo advertía aquí a mis conciudadanos barcelonistas y les decía cuanto más te victimizas con el tema de los árbitros menos montas un proyecto ganador cuanta más energía dedicas a lo incorrecto más difícil es ser un equipo campeón y el Barça cuando ha sido campeón ha sido cuando ha dejado de lloriquear con Cruyff dejamos de lloriquear se nos quitó la madriditis con Guardiola lo mismo con Ronaldinho lo mismo con Luis Enrique lo mismo señores que el Madrid siga berreando y lloriqueando que lloriqueen todo lo que quieran no se inmuteis si es el síntoma de debilidad más claro es ese lloriqueo es el que no quiere solucionar un tema deportivo porque un equipo que está a 12 puntos de otro evidentemente esto no es una conspiración el Barça no pierde el año pasado la Liga porque el Madrid le saca 16 porque los árbitros roban el año pasado el Madrid era muy superior al Barça en Liga y se demostró y este año el Barça está siendo más superior que el Madrid en Liga y los puntos están ahí y si es por decisiones arbitrales seguramente repito el Barça salió perjudicado porque las dos últimas que hemos visto no son errores no son errores son corrección de errores es hacer justicia claro desde Madrid hacer justicia es hacer que el Barça siempre pierda es siempre ir en contra del Barça hacer justicia no es que es que además ayer incluso en la radio en cadenas como la SER la COPE es que los comentaristas como tenían tertulianos que decían que esto era un bochorno que lo del Bar y le decían pero coño si se ve yo vi ayer a Juanma Castaño creo que era con con quien estaba hablando no con Marlon Lamano con con cómo se llama este uno que ahora no sé bueno a un tertuliano que no no que esto del Bar estaba mal que estaba mal que estaba mal y Castaño le decía pero tío si es que se ve en vivo que fuera de juego si es que no hace falta el Bar y estamos ya y el Bar lo único que es corrobora un fuera de juego que sí que esas líneas están hechas como el culo habrá que ver lo que ha hecho Nacho Tellado que aún no lo he visto pero macho si claro si Nacho Tellado le sale que no es fuera de juego entonces claro mal anulado entonces claro hay un problema de Bar que el problema de Bar señores no vale sacarlo solo cuando te perjudica que es que el problema del Bar viene de hace tiempo y será que desde aquí no se ha denunciado hostia puta yo lo he dicho aquí incluso ganando partidos donde el Bar ha entrado o no ha entrado en jugadas que tendrían que perjudicar al Bar si ha dicho esto no puede ser esto no puede ser el Bar hay que arreglarlo eh señorica no sé qué pues ahora a tomar por el culo ahora os jodéis con este Bar es que no me fío de las líneas pues te jodes hijo mío pues te jodes si no te fías de las líneas te jodes porque aquí se ha venido diciendo y venías a criticar porque somos una mierda de personas todos somos una mierda bueno que parece que el Bar se la ha perdido señores el Bar se ha ganado o sea que me la rempampinfla que tienen dudas que creen que pierden por culpa de los árbitros bueno pues que me expliquen por qué el año pasado ganaron la liga con tanta diferencia el mismo equipo y este año que el Barça se ha reforzado y Xavi ha encontrado un poquito la tecla el Barça señores creo que llevamos seis clásicos Xavi le ha ganado al Madrid no sé cuatro o cinco de los últimos seis clásicos y veníamos de una racha de siete o ocho clásicos bueno no sé cuántos es que me puedo equivocar pero un montón de clásicos perdidos le hemos dado la vuelta a la tortilla de una forma espectacular especialmente en los partidos directos contra el Real Madrid y es más excepto el día de la Copa del Rey el día de la Supercopa y ayer señores análisis en frío el Barça fue muy superior muy superior no es superior muy superior a que en los últimos quince minutos sale con toda la artillería Ancelotti y nos encierran un poco más sí normal normal el Madrid tenía que ganar el partido normal que también coño sacaron un montón de delante de hecho esto es un problema que tiene el Barça el Madrid pudo hacer cinco cambios de garantía Xavi prácticamente no cambió a nadie hasta el minuto hasta el minuto ochenta y siete ochenta y tres ochenta y cuatro o hasta qué minuto cambió a Kessie y luego para cambiar la delantera a Ferran Torres y a Ansu Fati tardó lo que no está escrito entonces claro dices hostia que pasa el Madrid pudo revitalizar el equipo mucho antes normal que luego no sé si nos estuvieran comiendo porque físicamente habían salido cinco tíos de refresco cinco tíos de refresco claro nosotros íbamos uno Xavi y Roberto por Kessie claro normal que en esos minutos ficticiamente en cierto modo se viera un Madrid más acosador entre que lo buscaban entre los cambios ofensivos y entre que medio equipo de diez jugadores de campo cinco se habían revitalizado y son justamente cinco que estaban arriba para intentar ayudar meter un gol pues claro claro que nos pillaron un poco claro Gabi estaba roto o sea Gabi tenía que pelearse con Ceballos con el otro con no sé cuál y estaba roto y nosotros venían frescos claro normal que en ese momento pero tú miras tú analizas el partido de punta a punta la primera parte es 100% del Barça si el Real Madrid en la primera parte no hace absolutamente nada más que el gol de Chiripa de Vinicius si no hace nada más y el Barça antes de ese gol de fortuna había tenido tres ocasiones clasas de gol tres entonces claro es que resulta que luego Ancelotti no es que merecimos ganar pero mereciste ganar ¿por qué? ¿pero por qué? ¿cuál es la argumentación de que el Madrid mereciera ayer ganar? si el único chut importante entre los tres palos fue el gol de rebote ya está que sí que luego Asensio la tira que le anulan un gol que hace un chut de fuera sí el Barça también hizo chutes de fuera del área que fueron a tomar por culo también Sergi Roberto tiró un chut que pasa rozando el larguero sí sí eso también esas ocasiones que tuvo el Madrid las igualamos las igualamos y tuvimos más y tuvimos más pero bueno en Madrid se van a estar apalancando en hostia en en Dios sabe qué se van a estar apalancando en Dios sabe qué porque verdaderamente ahí el Barça jugó mejor jugó mejor en la Supercopa y el único partido donde no mereció ganar fue el de el del Bernabéu pero también os digo una cosa el hecho de ganarle al Madrid con diferentes registros esto ya empieza a ser el Madrid puede decir lo que quieran pero nos estamos metiendo en su cabeza ahora ya los jugadores del Madrid esto de Courtois el año pasado no el 0-4 fue casualidad bueno a ver si sale a Courtois a decir que lo de la Supercopa de España lo de la Copa del Rey y lo de ayer es casualidad tres clásicos seguidos señores tres clásicos seguidos ganando al Real Madrid tres en un momento en el que el Madrid no está precisamente mal coño que Europa está está ahí que Europa es el gran favorito para ganar la Champions a día de hoy junto con el Manchester City y el Bayern de Múnich son los tres equipos favoritos para ganar esta Champions bueno pues a ese equipo el Barça este año ha jugado tres veces en el 2023 con este equipo le ha ganado las tres no una ni dos ni un empate las tres siendo un Barça que se sabe que está en reconstrucción porque repito el Madrid puede cambiar a cinco tíos de golpe y nosotros prácticamente del once titular nos fallan dos que son Dembélé y Pedri y no tenemos ya no hay suplentes que puedan entrar para hacer mucho más si puedes haber cambiado a Valde por Jordi Alba o Marcos Alonso y para de contar para de contar no tienes mucho más para donde elegir porque Pablo Torre no ha jugado toda la temporada no lo vas a sacar a jugar contra el Madrid o sea hay un montón de que por cierto Pablo Torre en el banquillo vivió el partido con una emoción y una alegría ojalá el año que viene el chaval este tenga más minutos la verdad ojalá se gane el poder estar más en más partidos porque este año verdaderamente o que el Barça matemáticamente liquide la liga antes y le empiecen a dar minutos a Pablo Torre para poder coger cierta confianza ya de cara al año que viene porque a mí no sé me hace ilusión que este chaval triunfe en el Barça bueno no hay mucho más tíos no hay mucho más desde Madrid se está orquestando una campaña atómica absurda que les dejan un ridículo que yo no tengo ya ni es que no me no me puedo creer porque tú puedes ser yo entiendo la decepción yo soy barcelonista yo entiendo que te decepcionen la derrota de ayer de mala manera y más como se produce pero más que se produce no solo por el VAR me refiero por el dominio del Barça pero claro es que lo que no puedes hacer es quedar como un tonto es que yo lo digo en serio yo siempre lo he dicho en este canal yo seré muy barcelonista pero tengo un límite un límite en el que voy a defender al Barça pero en el momento en el que vea que quedo como un auténtico idiota ya paró o sea ya no voy por ciertas vías ya no voy por ciertas argumentaciones porque me daría bochorno me daría bochorno luego escucharme y a veces me da bochorno escucharme a mí mismo pero hombre yo estoy viendo a gente ahora mismo de la bancada madridista hostia puta que se les está yendo a la pinza de una forma brutal lo cual me indica el nivel de desesperación que tienen con el tema del Barça no se imaginaban que el Barça estando como estábamos con las burlas a Xavi con tal que el Barça le enchufara tres clásicos seguidos es que no sé ya estamos en este periodo donde no saben qué hacer no saben qué hacer para contrarrestar que el Barça les está ganando hasta el punto en que Ancelotti ayer hace una rueda de prensa realmente lamentable y mira que yo Ancelotti y lo digo no para tirarle mierda a Ancelotti porque yo le respeto muchísimo a Ancelotti yo considero que es un grandísimo entrenador yo le habría dado el FIFA de best a mejor entrenador yo a Ancelotti ya lo he defendido y tal pero ayer la rueda de prensa de Ancelotti es una auténtica mierda es una auténtica mierda de un tío que sabe que le van a cortar la cabeza porque si no no lo entiendo si no no lo entiendo que por cierto yo no le cortaría la cabeza o sea a pesar de que en Liga no le ha ido bien yo no le cortaría la cabeza a Ancelotti porque estás siendo muy competitivo en Champions no siempre vas a ganar la Liga hombre porque está el Barça igual que el Barça no puede pensar que siempre va a ganar la Liga está el Madrid quizá lo que le falta al Madrid es tener menos dependencia en Vinicius porque mirar una cosa el año pasado hostia Benzema mejor que Messi no sé qué ¿dónde está Benzema este año? ¿dónde está Benzema este año? tan bueno que era o sea porque ahora uno de los problemas del Madrid clarísimamente es la sobredependencia en Vinicius porque Vinicius el año pasado encontraba a Benzema pero este año Benzema no está apareciendo Benzema no está apareciendo este año entonces claro ya tienes un problema que es que todos los equipos deberían tener claro que para desarticular al Madrid sin quitarle mérito a Fede Valverde a Modric que también te la pueden liar pero una de las cosas que hay que hacer es tener a un jugador que pueda pararte a Vinicius en cuanto al Madrid le anulas a Vinicius o lo desquicias en el sentido de que ve que no le salen las cosas y Vinicius pierde un poco la confianza todo y que ayer se fue dos o tres veces de Araujo bastante bien una vez que Vinicius está desarticulado ya tienes un el Madrid ya tiene un problema ofensivo importante pero bueno oye esto es un problema del Real Madrid el Barça ganó un partido más que justo de hecho creo que no fue justo ganarlo tan apurado el Barça tenía que haber ganado este partido más solgado de hecho era un partido que si hubiese acabado 3 a 1 o 3 a 0 hubiese sido mucho más justo que el resultado de 2 a 1 con el culito encogido con ese susto porque el Barça tuvo ocasiones de sobra para haber metido algún gol más pero al final cuando generas tantas o juegas tan bien al final lo normal es que ganes es que esa es la realidad no siempre ganadas porque evidentemente el fútbol es caprichoso pero si generas acabas ganando es que es así bueno señores este es mi análisis en frío nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spiderman Kule el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada chao suscríbete suscríbete yo soy a spider y soy Kule suscríbete suscríbete yo soy a spider y soy Kule suscríbete suscríbete yo soy a spider y soy Kule Gracias por ver el video.